hola buenas tardes buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que ustedes me estén viendo solo hago este vídeo para pasar a saludarlos y decirles que gracias a dios estamos bien aquí en el bello estado de oregon ya pasó lo de los incendios ya estamos bien yo solo darle las gracias a dios y estar aquí con ustedes gracias a dios pasó todo ya menos nos llegaba el fuego pero bendito dios no nos llegó se fue para otro lado pero pues otra gente lo perdió todo este año creo que ha sido más malo que bueno pero también bueno porque estamos con vida a pesar de todo verdad hay que darle gracias a dios y quiero decirle a mis bellos suscriptores mi bella familia mi pequeña familia que pues aquí estoy no les he hecho vídeos porque no salgo apenas me atreví a salir ya vieron el vídeo de atrás vayan me fui a la tienda de shopping con mis hijas me la pasé muy a gusto después de de abril cinco meses sin salir pues me atreví con la bendición de dios porque este encierro si me ha afectado chicas me ha dolido mucho la cabeza me llega mucho la migraña estaba mortificada no me hablaban para el trabajo gracias a dios y bendito dios ya me hablaron ya voy a comenzar a trabajar la semana que viene y pues aquí estamos echándoles ganas a la vida amigas que más verdad todos pasamos por este estrés de esta epidemia más aparte los incendios porque no podías andar afuera porque el humo y la ceniza dios guarde les iba a grabar un vídeo pero dije no no tantas tristezas no pero hoy sí quiero compartir un poquito de mi vida y también para decirles que cuando me hablaron del trabajo porque como los que los que me siguen desde el principio ya saben trabajo en una tienda de segunda que se llama goodwill es una tienda de segunda de segunda barato pero la neta no yo siempre recomiendo vayan arroz vayan a dj más donde quieran porque últimamente se están elevando mucho los precios ahí en mi trabajo hay hasta luces que ya saben que no tengo luces y me pongo junto a mi ventana y me veo muy brillosa muy brillosa bueno de otra historia y en la edita la tienda gracias a dios que pues ya puede recuperar mi trabajo este claro verdad me fui a bobear un ratito y encontré esta hermosa calabacita miren amigos miren piedritas aquí estas florecitas iren y me costó 3 99 3 99 esta maceta que en dj más ross la vengo comprando 10 12 y recuerdan que en mi mesa tengo una calabaza grande vaya ni bien el vídeo creo que la voy a quitar la voy a poner en otro lado y esta la voy a dejar en el centro de mi mesa se me hace más bonita y me gustó 3 99 dije porque no y miren miren lo que me gustó hasta mi vecina dijo donde compraste ese jarrón está muy bonito y le digo allá en la segunda dice fuiste si le dije ahora que llené papeles pues ya veo uno de mujer según va a la tienda pero mentira siempre se trae algo y miren chicas miren miren qué bonito amigas miren el detalle el asito miren saben cuánto me costó 6 99 ya le quité el ticket pero estaba a mitad de precio la tarjeta roja siempre fíjense qué tarjeta está en especial 50 por ciento de descuento y miren me gustó y este está bonito porque le puedo poner unos girasoles pero no amarillo de esos anaranjados que están hoy para el otoño que tienen el centro como negrito y va a lucir bonito cualquier flor va a lucir bonita en este jarrón y dice mi esposo ahora sí gorda me gustó tu compra y también la plantita le gustó dice creo que ya estás mejorando pues esto de ver youtube te enseña verdad y pues miren les quiero enseñar esta mi humilde compra no me da vergüenza decir que compro en una segunda como muchas youtubers pueden decir hoy yo compro más caro me voy a coles me voy a maize yo también compro pero de vez en cuando no diario a mí no me da vergüenza porque en méxico no tenía nada chicas nada y ahora venemos al norte y hay que de marca que de esto que les pongo la ropa mi papá me la compraba en el mercado y hoy tener una segunda y arroz ir a dj más no me hace ni más ni mejor que otras simplemente algo te gusta te lo compras porque no no estoy criticando en mi forma de pensar te da y también compré chicas se acuerdan que tengo un mantel en la mesa de calabacitas y miren me gustó este miren este mantel está grande nada más aquí les voy a enseñar un pedazo miren pero es todo este miren el detalle ahí miren si lo pueden ver doradito pues este lo voy a poner en la mesa y voy a quitar el que tengo y voy a poner este en el medio no sé si está mi esposo quiere que esta ponga con las flores en el medio bueno luego les voy a hacer un vídeo pero miren este mantel chicas este mantel mis preciosas me costó 4.99 eso no estaba en mitad de precio no 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 eso no pero 4.99 porque no voy a arroz lo más barato que encuentro son 8 10 o 12 y también le compré una cobijita a mi bebecito adán lópez chicas miren y de la marca de disney es originales miren yo no sabía pero ahí cuando la lavé porque ya las lavé por eso les quité el precio o ya le quité la etiqueta porque estaba bien grande pero miren chicas miren no sé si vean el mini mouse ahí está bien bonita miren miren déjenme paro ahí está un pedazo otro pedazo miren miren y esta me costó 4.99 estaba buena nueva tenía la etiqueta buena pero miren yo se la quité con la tijera porque estaba larga y decía de disney 4.99 me encantó no dije me la llevo me la llevo y también cuando fui a targue hace cuando empezó la epidemia que quiero comprar una carrelita de mentira fuimos a comprar una carrelita porque en la tarde me voy a caminar con el adán chicas me salgo a caminar para distraerme claro con mi cubrebocas aquí verdad y miren compré estas brujitas miren miren chicas estas compré dos para el cuarto de mis hijas mirenlas y esta nos costó este el precio 3 dólares chicas estas y aquí le voy a poner una veladora de esas que alucinan con batería en las recámaras de mis niñas hoy espero también este pronto hacerles un vídeo porque les compramos sus camitas a mis hijas ya ven que tenían unas felitas ahí y luego últimamente lilán estaba tirada en el suelo en el colchón y dijo mi esposo hay disculpen dijo no vamos a comprarle las camas a las niñas le digo pero como si las mueblerías están cerradas no 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 les vamos a encargar por internet y las encargamos chicas las encargamos y llegaron están bien bonitas no les he hecho el vídeo porque no hemos comprado las colchas las cobijas ellas tienen cobijas normales pero dicen mamá queremos una colcha bonita con funda forro y mi cobija entonces primeramente ellos vamos a ir shopping arroz o a dj más o a marchas no sé voy a volver a salir a comprarse y les voy a hacer el vídeo del cuarto de mis hijas ya lo tienen una vez que le hice limpieza pasen a verlo y les voy a poner el nuevo con las nuevas camas y quité las puertas del closet amigas porque las puertas del closet chicas no me abren las puertas y se callan o no le dije háblale al dueño y les vamos a entregar las puertas de closet me dijo si es mejor porque siempre batallas con las niñas le digo siempre batallo y le entregamos las puertas del closet al dueño y tienen unas cortinas tan bonitas que escogió leilani fuimos y las compramos este en donde dj más dj más si tiene otras que les compré en la ventana pero espero pronto hacerles el vídeo de de la como quedaron las camas de las niñas en su cuarto ya saben que su cuarto está pequeño pero vieran qué bonito se ve tan bonita las las camas ellas las escogieron y bueno amigos nomás paso a saludarlos a decirles que aquí estoy siganme apoyándome regalen un like suscriban se recuerden no se cobra por inscribirse si les gustó este vídeo muchas gracias y si no pues también porque te paraste a verlo verdad y pues aquí mis pequeñitas compras que me escapé me escapé y espero por espero les quiero hacer un vídeo de ahí se me traba la lengua disculpen chicas mis chulas de limpieza de mi cocina y mi sala pero como ustedes saben no tengo luces chicas solo tengo el celular y ya gracias a dios recupere mi mi iphone me lo regresó la compañía uno nuevo y es en el que le estoy grabando y pues muchísimas gracias por apoyarme soy olga garcía vivo en oregón tengo cuatro hijos mi esposo y pues nada de lo que no les pueda mostrar chicas nada toda mi vida es real aquí no hay que hay que lujos que esto no lo pongo que tengo yo lo comparto y el que venga a criticar hay no tienes esto hay esto está feo y esto pues no tengo yo muestro mi vida real al que le guste bienvenido a mi espacio y al que no pues dios me lo bendiga también porque no y pues bueno yo estoy agradecida con dios porque regreso a mi trabajo después de cinco meses y todo regreso porque tengo que solventar gastos de la casa ayudarle a mi esposo vivir mejor y me dicen no vayas pero le digo sí sí tengo que ir y mi hijo en méxico está estudiando su segundito año de en la universidad autónoma de nayarí él está estudiando para contador público chicas y el primer año me lo pasó con 10 10 si como lo oyen y ahorita está en segundo año y ahorita está en segundo año chicas así que yo tengo mi esposo pues muchas gracias por estar aquí dios me las bendiga si recuerden sigo grabando sigo grabando no me olviden y nos vemos hasta la próxima les mando un abrazo grandote de oso y nos vemos hasta la próxima chicas bendiciones bye